¡Suscríbete al canal! 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 Ya tengo un combi, así que no me apetece tampoco tener muchos más Voy a ir ahora por esta parte de aquí, que tiene que haber otra Pokéball ¡Mírala! Bueno, vamos yendo entre la hierba alta, podría usar repelente Pero bueno, como me ha pasado antes, que os he dicho, venga, uno más, uno más, uno más En el episodio anterior, perdona Y al final salió un Pokémon diferente de la hierba alta Por lo que es que yo siempre soy muy fan de ir dando vueltas por la hierba alta Porque nunca sabes cuando te puede tocar algo realmente Uy, 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 a ver, a ver si consigo, ahí estamos A ver, a ver, la Pokéball Una Super Bowl, bueno, me viene muy bien He ido a comprar Pokéballs y Super Bowls Que me vienen genial Eh, vale, vámonos Por aquí arriba Voy a intentar que me salga alguien más y me piro Pues, a ver que nos sale Por favor, que sea alguien diferente Bueno, combis, pues nada, no pasa nada Ay, yo quiero un Ryoru ¿Un Ryoru? ¿Un Riotu? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero ese me gusta mucho Ojalá algún día poderlo tener Es eléctrico Ya tengo un eléctrico, que es Pikachu Pero no pasa nada Me gustaría tenerlo Vale, pues vámonos para allá Había aquí un entrenador dando vueltas, eh No sé si era un entrenador o... Hola Un entrenador, efectivamente Oye, que guay la fuente Como te patine un movimiento, adiós y muy buenas Bueno, ok Había dicho algo antes Pero me lo he pasado Soy así de chulo Y aquí está el patinador Gino Que me desafía Pues... Con un Pidgey Con un Pidgey Y yo con un Flameslink, ¿sabes? Va a estar esto divertido Pues... Nivel 10 y nivel 10 Voy a cambiar A Pikachu, lógicamente Uf, pero Pikachu tiene poca vida Eh... Voy a ir por lo rápido y bueno Que va a ser sacar a Bryschen O Bryschen O... Bryschen Y... Así lo vemos actuar Porque no lo hemos visto nunca Va a usar Tornado contra mí Bueno Ok, puedes hacerlo No va a ser muy eficaz Pero te felicito Y voy a usar Nitrocarga Me gusta, eh Me gusta este Pokémon I like it Aquí estamos subiendo a mi velocidad Va a usar Tornado otra vez No me afecta mucho Y... Te voy a matar con un arañazo Para no fliparme mucho más Porque ya te he hecho bastante pupa Y lo siento mucho, Pidgey Lo has intentado Y lo has hecho bien A ver... 106 puntos para ti 106 para Fletchling Lo malo de jugar a un Pokémon Que no conozco Es que en cualquier momento Puede pasar algo Que por ejemplo No pudiera curar mis Pokémon Y me encuentro en una situación En la que Ostras, chaval Me van a matar mis Pokémon Eso es lo que no me gusta De jugar a ediciones Que no conozco Pero a la vez me gusta Todo lo demás Aquí tenemos a otra chica Si pudiera seguir patinando Mientras estoy combatiendo Sería la repera Pues puedes hacerlo contra mí Otra cosa ya es que No consigas hacer Chavala La patinada Sofía Me está desafiando Saca su Fletchling Vaya, que originalidad Que originalidad la tuya Yo también tengo uno Pero yo también te voy a matar Si tú pretendes hacerlo, creo Vale, pues te voy a usar Oh, picotazo Aunque bueno, eres volador Así que no va a servir de mucho Bueno, no Servió más de lo que pensaba Ah, bueno Él también usa picotazo Pues muy bien Yo voy a seguirlo usando Creo que voy a usar picotazo todo el rato Que es lo que creo que más Nos afectamos mutuamente Que con un arañazo O un placaje Oh, oh, oh No, 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 no Oh, no Veo ese placaje Puede que muera mi Pokémon, eh Puede que esta sea mi primera muerte Oh, no No lo ha sido No, no No ha sido mi primera muerte, chavales Yo sé que lo pensabais Habéis pensado todos Oh, sí Zelo va a morir en este momento Zelo no va a cumplir su promesa Como dije en el vídeo pasado De que no muriera ningún Pokémon Y sí Y me voy para el centro Pokémon Rápidamente Porque quiero seguir Yendo bien Y que no muera nadie Pues ya tengo mis Pokémon Jurados, chicos Y vamos a ir A seguir con esto Eh, me imagino Que estos ya no me molestan No, ya no quieren combatir conmigo Bueno, ok Vosotros os lo perdéis Podríais hacerlo Cuantas veces quisierais Ay, bueno Me imagino que estas flores Tendrán los mismos Pokémon Que pueden tenerlas de abajo, ¿no? Vamos a comprobarlo Y es que ya sabéis Que soy muy pesado Por cosas como estas Que ahora me sale un Flabebé El Flabebé monísimo Que siempre he querido Pues Flabebé Te voy a hacer un picotazo Y espero que no te mueras Si te mueres Lloraré Ah, pues no No te haces tanto como pensaba Vale Me das un placaje No me importa Te voy a hacer Otro picotazo Para poderte capturar mejor Solo espero ahora sí Que no te mueras de verdad Ahí estamos perfectamente Oye, estoy teniendo mucha suerte Creo yo en esta serie De momento Viento férrico ¿Es de acero? ¿O me estoy perdiendo yo ya En los tipos? Porque ese ataque No me lo esperaba yo De Flabebé Vale Uno Dos Tres Y ¡Pling! Confirmamos Perfectísimamente Pues ya tengo mi Flabebé Que es que creo que es de acero ¿Es de acero? No, no, pues es de acero, no Es 61 para mí Eh, Flabebé que eres Flabebé es Hata Puede encontrar el poder oculto De las flores La flor que lleva consigo Es como si formaba parte De su cuerpo ¿Ah? ¡Ay! ¿Qué es este nano? Que va en una flor Pensaba que era todo junto Ah, qué gracia Pues nada Tengo un Pokémon tipo Hada Que siempre viene bien tenerlos Vale, pues Uy, aquí hay unos Cuantos abetos Aquí hay florecitos Y aquí Pues hay Una mujer que dice Me encantan los Pokémones Que me los comería besos Y los lloraría tanto Que es lo que yo también Suelo decir Porque me parecen Preciosos ¡Ay, mírala! La Pokémon Araceli Te desafía Eh, saca a Burmy ¿Quién es Burmy? ¡Oh! Ya sé quién es Burmy Me gusta mucho Y dámelo esa chucharia Esa mujer es yo Yo en Pokémon Sería como ella O sea, yo no tenía una casa llena de gatos Tiene una casa llena de Pokémon Gatos Uf, lo siento mucho Pero vais a pillar mucho Si esta entrenadora Tiene todos estos tipos de Pokémon Por mucho que me hagan críticos Va a pillar ella En serio he usado Super Poción Y yo en serio he usado La tontería que he hecho Creo que va a ser complicado Este camino Que estoy recorriendo Eh, no creo que muera O sí No lo sé Me gustaría no volver al centro Pokémon Muchas veces Pero no sé qué encontrarme Porque esta mujer tiene 3 Pokémon He visto como un montón de entrenadores La verdad es que no sé Muy bien qué esperarme Vale Allí va Fletchling subiendo a nivel 12 Me gusta esto Me gusta Restor Pokémon también Skateback Ha subido a nivel 19 Eh, Zigzagón también 9 Y Zigzagón ha prendido Golpecabeza Ok Chachi A Burmi Pues Burmi, Burmi, Burmi Burmi Me da igual quien sea Burmi Que es el mismo que está sacando hasta ahora Sácalo Además nivel 7 Yo creo que con un picotazo Oye, pero es diferente Tiene otro color ¿Por qué, eh? ¿Por qué tiene otro color? ¿Por qué es? ¿Por qué chica? No me había fijado antes lo que era Placaje Pobrecillo Burmi Qué pringao Míralo Parece, no sé Parece una oveja ahí Pusto Cuando vueltas Me recuerda a una oveja Lo siento mucho Burmi Y ahora tendrás otro Burmi De otro color Porque si tienes otro Burmi De otro color Ya flipo Ah, Burmi Tía, o sea Tienes un problema Dime que no es el mismo ¿Con otro color? ¿Por qué hay tantos colores diferentes? ¿Los puedes tintar a los Pokémon o qué? ¿Por qué es de un color rosa? Estoy flipando ¿Por qué hay Pokémon Que pueden ser diferentes colores? Eso me gustaría saberlo No sé por qué Parece todo tan extraño Que no lo entiendo Vale 67 de experiencia El resto del equipo también ha ganado Pampor nivel 10 Perfectísimamente Pistola agua Pues pistola agua Claro que se lo voy a enseñar Porque Créeme que la quiero Camarería Malicioso Lenguetazo Pues voy a bajarle Voy a quitarle Malicioso No, Malicioso no Lenguetazo No, Lenguetazo tampoco No, esto tampoco No, Lenguetazo, Lenguetazo Lenguetazo tampoco Me gusta mucho No soy muy fan de Lenguetazo Que así nunca afecta a nadie O sea, que paso Vale, pistola Pistola agua Aprendida Pampor Wow, me he quedado de piedra Está claro que a ti Te me agarre Que te encantan los Pokémon Se lo ha ganado 560 Poké Pues sí, me gustan mucho los Pokémon ¿Quién está evolucionando? ¡Ay, mi Skate Park Está evolucionando! No me lo creo No sabía ni que evolucionaba Vale, o sea, no No tenía de idea Me acabo de entrar Por favor, que sea bonito Y me guste, ¿vale? Solo pido que sea bonito Y que ataque mucho, ¿vale? Eso también Quiero que sea fuerte Fuerte y bonito Es la combinación perfecta en la vida Y listo ¿Qué es esto? ¿Esta es la evolución? Ok Pues tengo un Spiupa Que no sabía ni que Ni que iba a ser así Me parece más feo incluso Que su pequeña evolución Ha aprendido protección Muy bien, me alegro Pues nada, Spiupa Pues tú y yo ahora somos amigos No sé si me vas a servir de mucho en la vida Pero bueno, siempre voy a tener un nuevo compañero Vale, vamos a entrar aquí Si puedo Así me gusta Uy Ahí hay alguien, ¿no? Ahí abajo Flecha venenosa Estos jardines me parecen los jardines del entrenamiento Les voy a llamar Porque vamos Hola, señor Se te nota la mirada Te pierrias Por los Pokémon, ¿verdad? Pues sí Me encantan los Pokémon Como lo sabes Se ha visto en mi mirada Uy El Pokéfal no habría el desafío Ahí tiene ahí un niño Va a jugar con el niño Hoy con un Pichu Genial Quiero a un Pichu, de verdad Tengo un Pikachu Ya lo sé Pero quiero un Pichu Tengo que a un Pichu Sería mi Pokémon Que siempre usaría Vale, voy a sacar a A Fleth A Zen No Bryshan 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 Eso A Bryshan Tengo que aprender los nombres Y los nombres aprenden a partir de él jugando Vale, pues Lo siento mucho, Pichu Porque es que eres precioso Pero es que te saco El doble de niveles Uno más El doble de niveles Lo siento Adiós, Pichu Adiós Vete a descansar, anda Yo cuando Empezar a jugar a Pokémon Pensaba que cuando matabas A un Pokémon moría de verdad Y yo estaba en plan No puede morir mi Pokémon No, no, no Oye, pues son súper fans De los Pikachus Y de su familia Por decirlo así Porque tienen a todos Los tipos de Pikachu Pues nada Pikachu Lo siento mucho Pero vas a pillar Lo siento I'm sorry for you Pues nada Leticia estática para mí No me importa Uy, pica, pica Pues nada Nivel 17 para mí Ahí estamos Perfectísimamente Y El otro equipo también ha ganado Pero Fletchling nivel 13 Yo creo que Fletchling Es que no sé si Fletchling subirá A otro nivel A ver Agilidad Vale, soy tonto He hecho que no la aprenda Y quería que la aprendiera Vale, pero soy así de tonto Bueno, el profesor Gabriel O Pokéfan Gabriel ha muerto Bueno, ha sido derrotado Perdón Tal como sospechaba Te encantan los Pokémon ¿A que sí? Se lo ha ganado 720 Pues sí, me gustan mucho ¿Por qué me lo dicen Todos los entranos Pokémon? No tienen otra frase Vale Voy a ir ahora por una Pokéball Que había por aquí Que creo haber visto ¿O no? No, no hay ninguna Pokéball Por ahí Dícelo Tú querías meterte Entre la hierba alta No mientas a la gente Qué pesado El Flapepe este Pero este es de otro color ¿No? Me lo parece a mí Es verde Yo tengo uno que es rosa Bueno, yo me escapo Pero creo que era de otro color Creo que sí O sea, me gusta que puedan salir Todos colores Pero a la vez me raya un poco Porque no sé cuándo Un color es raro Oye, oye ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que te voy a ganarte Chinchas Tía, eres muy rara ¿Vale? Me das miedo Pero vale Si tú dices que vas a ganar La preescolar Marta desafía Pero debería estar en el colegio No desafiando a entrenadores Pokémon La verdad Pero Uy, qué cosita más bonita Este también lo quiero ¿Vale? Pues nada Ese lo voy a matar Budi Vas a pillar Así te lo digo Cabe decir Que no tengo ninguna guía De Pokémon X Y me gustaría tenerla O sea, no sé si venden guías Yo tengo una guía de Rubí Omega Rubí Omega ¿Verdad? ¿Rubí Omega? Sí, creo que Rubí Omega Y Zafiro Alpha, ¿no? Sí, pues tengo la de Rubí Omega Bueno, Rubí Omega Y Zafiro Alpha Tengo los dos juegos Jolín, jopeta Jobar ¿Por qué no te has dejado ganar? Bah A ver, lo siento mucho Pero es que no me voy a dejar ganar por ti Además, tú imagínate Después a mí en la clase me dirán Tío, ¿te has dejado ganar por una preescolar? Eh, no No me apetece que me lo digan, ¿vale? Ah, ¿esta ha pasado? Sí Bueno, voy a combatir contra este preescolar también Que creo que lo es Voy a combatir con un Pokémon Que acabo de intercambiar con mi novia La que está ahí atrás ¿What? ¿Quién es tu novia? ¿La otra preescolar? Sí, efectivamente El preescolar pedito de desafía Bueno, porque sepas que le acabo de dar Un Magikart, ¿de verdad? Me habéis dicho 0 capturó un Magikart Quiero capturó un Magikart Lo digo de verdad Básicamente porque Quiero evolucionar Bagiarado, ¿sabes? No por otra cosa Pues voy a intentar matar al Magikart No sé si va a matar mi Magikart Para mí Realmente si me matara un Magikart Sería para mí como Una deshonra Yo creo que sí Pobrecillo el Magikart Si es que no sirve para nada Me da una pena en el fondo el Magikart Es como el Pokémon Y siempre la gente se ha reído de él En el fondo su corazón Tiene que estar tan triste No sé, me da penita a mí Magikart Porque es como yo Todos se ríen de él Bueno, en fin Pues aquí hay otro señor Que está corriendo mucho Y yo pues voy por las flores amarillas ahora Porque quiero irme a otro lado A ver qué hay Qué pesados que sois, ¿eh? Con bits Parece que hay muchas abejas, ¿no? En este campo Pero literal, ¿eh? Pues nada Huyo de aquí Porque no me apetece Encontrarme con las abejitas Y voy a seguir para arriba Por aquí tiene que haber algo, ¿ves? Mira, lo sabía Pokéball para mí Un éter El éter lo que hace, chicos Es que, por ejemplo Cuando usamos nuestras habilidades Si fijáis pone 20-20 O 10-20 En el numerito ¿Eso por qué es? Porque lo puedes usar X veces Tus ataques Pero no puedes usar siempre Llamarada O Pistola-agua ¿Por qué? Porque Cansas a tu Pokémon Si queremos llamarle así Entonces para que no te chetes A disparar siempre Muchas habilidades Es más Las habilidades más fuertes Suelen tener Porcentajes o proporciones más bajas Por ello Mi profesión de jardinero Me ha permitido cultivar El arte noble del combate Pokémon Mi técnica está más pulida Que la plata de ley Bueno, ok Si tú lo dices Pues te voy a creer Míralo El jardinero Romerales Te desafía Te ha cagado a Corpiz Qué pesado con el Corpiz El Corpiz también me ha salido antes Pero le voy a sacar a Pikachu Y va a flipar Vale, pues Corpiz Yo sé que Querrías atacar a mi Fletchling Es normal Pero no Vas a tener que atacar a Pikachu Que sé que no te gusta tanto Vamos allá Ahí está mi Pikachu Y va a usar Y va a usar agarre Agarre Hace daño Agarre Vale, voy a usar Impactrueno Ahí estamos No lo voy a matar No, casi lo mato Pero no Oh, está paralizado A ver si consigue No atacar Atacado Me cachis Bueno Ok, no pasa nada Voy a usar ahora Ataque rápido Por ahí Pim Bapum Ataque rápido Perfectísimamente Pues se ha debilitado Y ya se va a tomar por saco Pikachu Sube Pero no sube de nivel Flexling Sube de nivel Nivel 14 Y el resto del equipo También gana experiencia Bueno, pues el Jardinor Me la les ha perdido Y dice Hablando de plata Vosotros ya formáis Un equipo de mucho nivel Canela fina Ostras, que guay, ¿no? Que te digáis Alguien que has derrotado Eso está guay Bueno Ay, no puedo pasar por aquí No No puedo pasar Tengo que volver por No Bueno, tengo que volver por la hierba alta Bueno, quizás es Algo bueno Pero quizás sale algún Pokémon Que no sea un Combi Bueno, no he dicho nada Si no es Combi Es Skitty O sea No, o uno u otro Ya no No podemos elegir O sea, yo los dos que he capturado aquí De entonces son Skitty y Combi Y yo preocupándome Para que no salieran más ¿Sabes? Es que De verdad celo A veces tienes unas cosas Que no hay quien te entienda Uy Vale, vámonos Quería ir recto Pero es que los patines Se deslizan Otro Skitty Es que Será por Skitty ¿Cuántos Skitties podemos haber visto en este vídeo? Porque creo que nos han chillo pocos, eh Bueno, voy a huir Ahí estamos Y escapo sin problemas Efectivamente Y quiero ir hacia arriba del todo Porque he visto Hace un momento A unos señores hablando Me da mucho la atención ¿Quiénes son estos? Perdona ¿No te sonará un Pokémon Que se llama Flapebe? Mira tú Pero si te tienes que ser un Pokémon Dex Toma ya Normal que el profesor haya decidido confiar en ti Eres increíble Flapebe es un Pokémon De tipo Hada ¿Lo sabías? Pues sí El tipo Hada Ha sido descubierto hace nada Esto está hecho Esto está hecho Que se revise por completo Todo lo que se conocía Hasta ahora Sobre la combatibilidad Entre tipos El profesor Cifres Nos ha pedido que hagamos Que nuestro Pokémon De tipo Hada Combatan contra otros tipos De Pokémon Yo soy la encantadora Fina Sina, perdón Y mi nombre no podía ser Menos encantador que yo misma ¿Verdad? Qué flipada, ¿no? Y yo me llamo Dexio El profesor Cifres Me entregó la Pokédex Y un Pokémon hará Ahora dos años Se puede decir que Ya soy todo un veterano Bueno, pues depende Del nivel que tengas el Pokémon Porque si no Pues si te parece Te puedo enseñar Dónde está el laboratorio De profesor Cifres ¿Vale? Vale, venga Venga, vamos Ok Pues creo que voy a ir Me parece que está aquí O sea, parece que está todo muy cerca Bueno, pues vale It's ok Yo sin embargo Me voy a quedar por aquí Porque aún me queda ahí Un entrenador Que lógicamente Voy a derrotar ahora Porque quiero derrotarlo Y quitarmelo de encima ¿Veis por qué vale la pena De vez en cuando Quedarnos un ratito más? ¿Veis? Por Pokémonos como este Vendréis celo Pero si este Pokémon Es una caca Sí, pero solamente De una evolución Que me gusta Si yo lo hubiera matado Mucho mejor, ¿vale? Ay, David A veces me pareces tan tonto Pero bueno Ya no le doy importancia Que mates a Pokémon Que quieres Porque Si no ¿Qué haríamos? No vas a nada Vale Este señor Para ir bien Debería no mirarnos ¿Vale? Vamos a hacer que no nos mire Porque Porque si nos mira Me cachis Vamos a tener que volver ahora Por la hierba alta Por eso no quería Que nos viera el Maldito señor De los jardines este A ver Jardinero Pinares Yo no sé cómo se llamaba Este se llama Pinares ¿Por qué todos los jardinos Vienen a Corpish? ¿Por qué? Porque que hacen así Las hojas y las rompen Es que no lo entiendo Bueno, pues muy bien Eres un jardinero Que eres muy listo Pues nada Voy allá con mi Pikachu Pikachu que me da miedo Sinceramente Porque Creo que es muy probable Que muera Y no me gustaría Que fuera así Ah, pues va a usar burbuja Vale, pues no No muere Oh, damn ¿Quién ha dicho que no muere? ¿Quién lo ha dicho? Porque yo diría que sí Voy a tener que restaurarte ¿Cuánto estoy restaurado con esto? 20 27 27 No Pues nada Mi Pikachu parece estar Sufriendo, eh Es que este también es nivel 10 Yo soy 12 Pero Igualmente solo quita Que me haga daño Ahí está con agarre Perfectísimo ¿Cómo me puede afectar tanto burbujas? Y la burbuja Pues este Agua Yo soy agua O sea, yo soy Electricidad Perdón Yo soy No, yo soy agua Yo soy agua Ahí estamos Lo siento, Corpish Y no te puedes mover Uy, qué pena Pues ahora ya Creo que estás muerto ya Pero bueno Si quieres puedes rezarle Al dios de los Pokémon Y suplicarle Que te vaya bien en la vida I'm sorry Adiós Pues nada Pikachu subiendo Y Flitzing también Pero no ha servido de mucho Vale, pues Vamos Oye, por cierto ¿Por qué no están subiendo Los demás personajes Cuando les doy experiencia? Bueno, yo creo que ya lo hará Pero quizás no me lo dice ¿No? Porque si no Quizás es un par Y poniendo Has subido 32 de experiencia Tal No sé qué, no sé qué ¡Oh! Ladyva ¡Qué bonito! Vale Este tenemos que capturarlo ¿Vale, chicos? Pero no le voy a hacer Ningún picotazo Ya os voy a ser un poco listo Ladyva Quiero que seas mío ¿Vale? Vale Ya es mío Vale Voy a hacerle Voy a lanzarle una Maya Ball Que las mallas Creo recordar que eran Para los Pokémon Tipo bicho Agua y bicho Yo creo que este es bicho Por favor No quiero gastar una Maya Ball En un Pokémon Que no valga la pena Y me gusta mucho Ladyva O Leyva O como se llame Dos Tres Ahí estamos Como me gusta Por favor Ese sonidito de Me encanta Me parece increíble Me gusta mucho Pues nada 60 puntos de experiencia Para mí Y Ladyva Registrada en la Pokédex Creo que es de tipo Bicho y volador ¿No? Bueno, tiene alas Tiene que ser Bicho y volador Efectivamente Pues nada Pues genial Polla mío Toma ya Pero antes me ha salido Un Blue de esos O un Blau O no sé cómo se llamaba Y lo he perdido Me hubiera gustado Tenerlo y no matarlo Perdón Que es que me ha venido Y Otra vez me sale Ahora que ya lo tengo Fijáis Que cuando lo tienes Sale por todas partes Pero cuando no los tienes Los que faltan No salen Cuesta ahí que salgan Bueno, en fin Sé que hablo mucho Soy muy pesado Bueno, pues nada chicos Les vemos el vídeo por aquí Sí A las puertas de la ciudad Nos vemos en próximos vídeos De canal Podéis dejar un me gusta Podéis suscribiros Si lo deseáis Y nos vemos en el próximo canal Suscríbete chicos Hasta la próxima Adiós Chau chuuu